Número de flaca Número de flaca ULF ULF 59.30 Vamos a ver cuánto pega En su prueba De SPL este Volkswagen Golf Con este aplicador Powerus De 15.000 watts Y adentro cuenta con Cuatro subwoofers De la marca SCAR De 1500 watts Cada uno de ellos Aparte están subiendo A gente en el toldo Para poder hacer un poquito más de presión En la cabina De este Volkswagen Golf Hay una toma De los subwoofers Pero no abrimos las puertas Ahorita si puedes dejar una abierta Una cerrada Si, si, si A la nave el tiempo Ahora si ya Ya está wey Ahí está el juez de SPL Que en nuestra ocasión Es de la empresa Street Debes Dando las indicaciones Al propietario De este Volkswagen Golf Y aguanto Pásale La firma Hasta que acabe el tiempo Ya puedes abrirla o cerrarla ¿Sale? Si ¿Tú me dices? ¿Sertar una? Yo nomás te voy a estar realizando el clip Tú trepale wey ¿Aquí de verdad wey? Yo me voy a hacer nada más ¿No me dices? Aguantame No, 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 no No, no, no No, no Tú me digas suelta play Y empieza a correr el tiempo Hasta 30 segundos Ok En cuanto tú le pongas play Ya está corriendo Sí Y ese es el play Ya está corriendo ¿Sale 30 segundos? 40 segundos O esto es Ok Si wey ¿Ale suelo? O sea Esta categoría es pico ya ¿Listo? ¿Listo wey? 155.6 decibeles ¿Vas a paso? En su primera oportunidad Esta la dejamos ahí ya Y la otra vendría siendo con los fans Que chulada de subwoofer Scarf de 1500 watts RMS alimentados por un amplificador Powerus De 15.000 watts Va a su prueba musical Si escuchaste esa acción No le puedes bajar Si le bajamos A media función Le vamos a descalificar Lo que vamos a hacer wey Es que vas a presar Los primeros 15 segundos Sin hacer mal También te califica pico No está calificando pico Entonces Cuando la van a deshacer Se le dejas con un 10 15 Ahorita sube la un 15 Pero no le voy a bajar eh Que cagado con la música De los helados eh Ya eso fue todo Y cagadísimo Que fue con la música De los helados Vamos a ver cuánto pegó 153.5 decibeles Muy buena la presión Que generaron Esos cuatro subwoofer Esos cuatro subwoofer Sos cuatro subwoofer